El día de hoy, me encuentra mi amigo, el hermano, su papá de ella, en la cama con su hija. Para el otro lado. Ahí es. Ahí. ¡Ay, güey! Amigos, amigas, bienvenidos a un videoblog más aquí en su canal, en su grupita, ¿eh? ¡Torpe! Muchas gracias, Midi. Amigos, como pueden ver, aquí está Midi, amigos. Hoy otra vez la estoy haciendo cómplice para hacerle una bromita al hermano. La verdad, la última vez que me hizo con mi vecina. La verdad es que me gustan grandes. ¿Qué hizo una, tu papá? No sé si la miraste. Ah, pues, entonces. Por eso la dijo, pues está bien, pues así se llevan, te ayudo. Amigos, les voy a contar rápido, para irnos al grano. El día de hoy, me encuentra mi amigo, el hermano, su papá de ella, en la cama con su hija. Siendo el cuchicuche, dando el tibre, tú sabes. Ustedes saben. La verdad, amigos, Midi es muy penosa. Ustedes la conocen, además de mi mascarilla. Solo me hizo mascarilla, hoy venía de dejar un pedido. Y en su repostería, por ahí le voy a dejar el número aquí en Querétaro, los alrededores. Pedidos de galletas, así de nombres, pasteles. Amigos, créanme, vayan, vayan a comprar. Y le dije de la broma. Amigos, me dijo, claro que sí, te ayudo. Pero pues, no sé qué, los jalar se va a enojar mucho a mi papá. Así que, amigos, pues ahorita vamos a llegar a su taller, de su papá de ella. Ella tiene la llave. Y le sacó la copia para que vea, nuevecita. Amigos, vamos a hacer que el hermano nos vea haciendo el cuchi, cuchi. Estás enfermo, Bruce Wayne. El broma, YouTube. Así que, amigos, nos esperemos más. Dejen su like, su comentario. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Amigos, vamos a ir para el taller para preparar por ahí las camaritas. Para ver todo. Por ahí me voy a llevar ahorita un chorcito y todo. Y vámonos por ahí. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en el taller del hermano. Aquí ya me vi con la copia de la llave. Me trajo un chorcito para ponerme en la cama y hacer de esto más. Amigos, que de pie. Sí, amigos, síganme en esta aventurota, en esta broma. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el taller del hermano. Ahorita aquí ya vamos a abrir su puerta. Ahorita aquí ya vamos a abrir su puerta. ¿A dónde es? Para el otro lado. Ahí. Ahí. Cabeo, pues. Venga, es jugoso. La cara se pierde en la luz. Creo que la cara se pierde en todo lo demás. Ahí ya está. Mirad, aquí está ya mi bermuda. ¿Ya estás lista, Miri? ¿sí? 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 ¿sí segura? muy muy segura te van a golpear, amigos pues ya me voy a poner el short ya el sujeto va a tardar en llegar como no sé, unos 15, 20 está comiendo en tu casa, ¿verdad? entonces, amigos, pues me encuentro en la cama con su hija, vamos a ver la reacción, voy a entrar ahí mis cosas, mi pantalón en YouTube te vamos a traer el short te van a ver cómo vamos a estar debajo de la cama así que acompáñenos en esta broma súper bonito para el hermano aquí con su hija bueno, ¿qué? ¿ya saliste a mí o qué? sí ¿y tú es nerviosa? bueno, pues YouTube, miren, tenemos ropa yo aquí traigo mi short ella nada más se va a bajar los tirantes como en las películas bueno, amigos, pues ya vamos a empezar ahorita con la broma, vamos a acomodar las camaritas por aquí, así que pues ya nada más es que llegue su papá el hermano mil gracias por esta ayuda, la verdad amigos, ella es muy buena onda, como les he dicho, es una muchacha muy trabajadora tiene su repostería, amigos la cremé hace órdenes de pasteles diseños a domicilio las entregas quieren querer estar en sus alrededores así que manden mensaje a este WhatsApp por ahí lo van a atender en lo que es su empresa de ella su empresita que está empezando así que amigos, pues no piense más vamos a acomodar las cámaras me van a encontrar haciendo el cuchicuchi tú, tú, tú va a aventar el plazo de león y amigos empezar con esta broma bueno, amigos ya estamos aquí con Miri la verdad, Miri muchísimas gracias antes dejen su like por Miri que vayan a comprarle galletas, pasteles y sus reposterías porque galletas de las tardes súper alfando pero ya no tarde en llegar al alfando así que vamos a prepararlo porque en cualquier momento un momento otro llega no bien sé, ya era amigos pues ella me dice pero qué hago yo le dije pues tú nada más sígueme tú déjame hablar a mí gracias y así va por esa oye entonces le pongo así de repente ¿cómo que nos encuentra cómo? ¿con el santo del tigre? no, verdad yo nos recuerdo tranquila, tápate bien así la blusa YouTube, YouTube ella está bien con ropa estamos con ropa es una broma así nos llevamos como que me llevo así con el hermano y ella está de acuerdo en hacerle esta broma que es su hija dos mil años más tarde no, no, no no, 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 no ay, güey no, no, no hermano hermano ¿qué te pasa? hermano 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 cálmate cálmate no, no, no hermano cálmate cálmate hermano 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 es que no es lo que parece es lo que parece de verdad vengo con un chico de proyectos en la cabeza hermano y lo veo está aquí con mi hija tú estás hija de la chica de la chica de la chica déjala déjala hermano ella no pudo la chica hermano hermano pero que no vayas con ella güey güey pero no escucha hermano la chica güey escucha güey escucha hermano déjate al chica que no sé no 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 cálmate prendió esta mierda no 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 hermano 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 cálmate güey hermano escúchame güey escúchame ya broma broma güey ya al final ya salimos güey la verdad güey pero escúchame güey es que no pudimos ir para otros los moteles estaban llenos güey cabrón cabrón no me tiene por mierda cabrón hermano pero si ni siquiera sabes que se armen los p*** chingadasas no 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 pero cálmate hermano güey cabrón 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 hermano cálmate güey ella no ella no tuvo la culpa es que chico si hermano güey los moteles estaban llenos güey hermano ¿por qué chico no los p*** los motel para levantar cabrón hermano estaba lleno güey cabrón no mames como no hermano están ahí en la bota de basura güey con el p*** bota de basura hermano no mames no te vas a llevar hermano déjala no 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 hermano es que no mames es que no mames malo es que usted no sabe lo que siento por dentro hermano tengo un p*** coraje hermano con los dos cabrones pero por qué con los dos por qué cabrón lo mismo p*** hermano es que no vale p*** hermano le doy un p*** confianza como te dije la otra vez y ahora sí ahora hasta los encuentro en mi p*** taller pero hermano pues ella me dijo que le gustaban las tortas yo le dije p*** que si quiere hacer un sándwichito conmigo me dijo güey p*** p*** yo c*** estábamos aquí y ves que la dejas limpiando taller yo llegué y ya no te encontré y una copa llegó otra copa si estás tomando con ella pero te estoy diciendo la verdad en verdad nos queremos no hermano es que nada te voy a decir tú para qué quieres una mujer así estamos pensando hasta en juntarnos hijo de la c*** hermano no hermano no pero escúchame para qué nos vamos a juntar o no para qué hermano para qué chicos se van a juntar para qué para qué para hacerte más broma ¿qué hiciste? ahora sí no 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 ¿cómo crees? ¿cómo crees? hermano ¿cómo crees? no 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 library Allá está la camarita con las chiquitas, las chiquitas, hasta allá, 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 hermano. ¡Hermano! No se pasen de mierda. Ya van a tres veces. Bueno, más acuérdense de la vecina. Hermano, pues es que mira, hermano, yo tengo que vengarme, güey. ¿Qué sentiste al verme con tu tesoro, con tu hija, en el cuchicuchi, ahí en tu cama, güey? No, güey, chico de coraje, chico de coraje, chico de coraje, chico de coraje, te la baseo ahí, hermano. ¡Hermano, se quitó el cinturón! Aquí estaba, no se iba a pegar. Hermano, caramba, qué, güey. Amigos, el hermano es de los tiempos de antes, de calienta la chancla y agarra cinturones. ¡Hermano, pues la verdad, a Midi, Midi me ayudó mucho. Me costó muchísimo trabajo, güey, convencerla para la broma, así que no me la vayas a regañar. No, hermano, perdón. Dígale, que no me saca el Instagram, hermano. Hermano, me da sus palabras, hombre, que no pasó nada, caramba. ¡No pasó nada, hermano! No, porque, pero, no, ahí están los clips, ahí están los clips. Vas a ver. Hermano, siempre lo puedo saber en mi ausencia, güey. Yo no sé, pero no pasó nada, ella sabe. No, no. Amigos, Midi es una gran persona. ¿Te asegúrate que no pasó nada, ella? No, no pasó nada. Mira, mira, mira. Ahora ahí vas a mirar los clips. ¿Para la verdad, mi amor? ¿Ves? Bueno, amigos, vamos a recoger por aquí y nos seguimos con este video. Bueno, amigos, pues estamos aquí. Ya platicamos un rato, el hermano, la verdad que, hijos, se pasaron con esta broma. Van a ver, me la van a pagar. No me la vas a pagar, güey. Ya, hermano, ahí está tu cama atendidita. No pasó nada, sujeto con tus nadas. No pasó nada. ¿Qué pasó, hermano? Nada, no pasó nada, hermano. Ahorita no pasa nada, digo, pues, ¿qué? ¿Qué pasa? Lo único que pasó fue que planeamos bien una broma para hacerte pasar un rato. Pero hermano, ¿no te llevas así conmigo? Sí, 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 los llevamos, hermano. Broma tras broma. Broma tras broma, así que, amigos, dejen su like, su comentario. Ahorita vamos a ir a comer. Invito a comer al hermano por el mal momento, así que. Ya sale la puta, hambre se me quedó, güey, ya. Me hice un buen desayuno, un molillo, güey, ese molillo. Un molillo sin nada, sujeto, no mames. Así que, amigos, pues, yo me despido. Así que vamos por ahí en nuestras redes sociales. Se viene por ahí mi álbum en noviembre, amigos, pendientes en mi canal de música. Más por ahí ideitas, así que los amo, los quiero, ¿verdad? Amigos, gracias por todo su apoyo. Dejen más un like, un comentario, eso ayuda para que se compartan los videos, porque YouTube nos está compartiendo mucho, amigos. Así que, un video más hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!